Olland también es la política de Hugo Chávez. Hugo Chávez, sí, muchas veces le da el dinero por la cita de las armas. En Venezuela le da la crisis económica. O sea, en Francia, en Manuela, en Francia le da la crisis económica. Y Olland le da la armada francesa 3 millones de millones, 800 millones. Entonces, está diciendo que es mucho, mucho de el dinero. Y después, voy a hacer por hacer una guerra en Egipto. Es decir, que la Francia, París, los atentados de Jean-Bierre, de 2015, ya sé, después, Petite es una fe de bonanza y son continuos de los atentados terroristas en Francia. Yo no comprendí más por qué Olland le da el voto al francés y él le gana en Francia. Él fue de cosas en África. Yo no comprendí nada, yo no comprendí porque la Francia se te abandone y Olland, bueno, o sea, la África. No comprendí nada. Pues que, pues que, en Francia, hay un poco de Jean de las colonias, de las colonias francesas, del norte de África y del centro de África, y han pa' la guerra. Pues que, pues que les Jean son sortidas, dan la ruta, o pues son sortidas, son aferenchosas, y Petite es un asentado terrorista, y les tuve. Ya sé la verité. Yo no entiendo por qué Olland...